El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que habrá negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación y con los maestros de forma directa para diseñar las nuevas evaluaciones de ingreso, desempeño y ascensos, los cuales serán de carácter diagnóstica, no punitiva. ¿Habrá evaluaciones para mejorar, no para amenazar qué evaluaciones vamos a llevar a cabo? Van a ser resultado de mesas de negociación de maestros, maestras, organizaciones sindicales de los actores de la educación que nos permita hacer una evaluación pertinente de qué se tratan las tandas para el bienestar de AMLO. Moctezuma Barragán aseguró que la reforma del sexenio pasado se dio un balazo en el pie cuando integró en el texto constitucional la permanencia laboral a las evaluaciones. Eso generó un ambiente de confrontación entre la autoridad educativa con los maestros. Por otra parte, el titular de la SEP adelantó que en los próximos meses analizarán el modelo educativo para volver a cambiar los planes de estudio y libros de texto. Moctezuma Barragán defendió que esto se dio a menos de un año de que entraran en vigor los libros y planes de estudio de la pasada reforma educativa, ya que el nuevo gobierno quiere empezar desde el diseño del modelo educativo y terminará con los materiales educativos. Finalmente, dijo que ya no permitirán mala administración de las universidades públicas ya que desde la federación trabajarán para que ya no crezca su déficit.